El cordero que fue inmolado La gloria y la alabanza Y a todo lo creado que está en el cielo Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y a todas las cosas que en ellos hay Oí decir Al que está sentado en el trono Y al cordero Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos de los siglos La gloria Ora tu desagun Ure la odoria Trono andagüenare Él es digno Cordero santo Santo, santo Él es Nos alzamos Alabanza O que en nuestro trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue, quién es Y quién vendrá La creación Hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Por siempre Y siempre San y linda Te expandié Capar mi espantada Hacia que en todas las canciones A nuestra red A la red Para que Ya no Trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Dios todopoderoso ¿Quién fue, quién es Y quién vendrá La creación Hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Santo, santo, santo Dios todopoderoso Dios todopoderoso Dios todopoderoso Dios todopoderoso Señor, ¿Quién es Y quién vendrá ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Santo, 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 tu poderos sobre quién es y quién vendrá, quién vendrá. Santo, 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 tu poderos sobre quién es y quién vendrá, quién vendrá. Santo, 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 tu poderos sobre quién vendrá, quién vendrá. Santo, Santo, tu poderos sobre quién vendrá. Santo, Santo, tu poderos sobre quién vendrá.